Por fin a sol, fíjame que se ríe, la quiero perder, sin ti no la vuelvo a ver. Todo es igual, no es la cortina azul, que sólo me da a ver, sus lindos ojos al sol. Ella escuchó toda mi canción, en la cortina azul, no la podré abrir, para verla mejor. Y acércala a mí, vamos por mi azul, déjame salir. La cortina azul, que ella escuchó toda mi canción. Y la cortina azul, no la pude abrir, no la pude abrir, para verla mejor. Y acércala a mí, vamos por mi azul, déjame salir. Y acércala a mí, vamos por mi azul. 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 Y acércala a mí, vamos por mi azul.